Música 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 Vamos a buscarlo para allí Estás listo para tirar el lazo Si, se notaba de acá Me cortó el dedillo El, el Música 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 Sientes Música Música ¿Esta hueá la hacía andalas? Cuidado, cuidado, que te lo espino acá. ¿Esta hueá la hacía andalas, Juanito? Filibustero. ¿No viste esta hueá en los rodeos? No. ¿No viste esta hueá en los rodeos, Juanito? No. Esta hueá es buena en los rodeos. Me están tomando el tiempo, ¿no? ¡Dos minutos! ¡Ya! ¡Quiú! ¡Toma mi tiempo! ¡Toma mi tiempo! Oye. Se le salió la marea. ¡Quieto ahí! Se va a lesionar. ¡Quieto, J.E! Felipe. ¡Cagó rojo y miel! ¿Esa había montado J.E? Sí. J, yo creo que ese es su destino, compadre. Este es mi destino. Estoy probando la tele yo. ¿Eh? Estoy probando la tele yo. Estoy probando la tele yo. Pero pocos sabían que el corazón del halcón de Chicurido se sentía realmente pleno cuando se arrancaba lejos de Santiago, hacia el sur del país, junto a su segunda familia, Los García. De esta manera, la encrucijada entre el éxito y la libertad era lo que realmente Felipe quería resolver antes de morir. Bienvenidos a Yo, Felipe. El Camiroaga que no conocías. El rostro de Felipe Camiroaga lo dice todo. 5.000 personas lo abuchean sin piedad en el teatro caupolicano. Paradojalmente son las mismas que lo premiaron como el mejor animador en el Copihue de Oro. Pero ahora le dan vuelta a la espalda. Lo culpan de traicionar a Katherine Salozny, su compañera en el Buenos Días a Todos y su ex amor de juventud. Felipe está desencajado. Piensa que los verdaderos responsables no están dando la cara. Yo creo que en ese minuto él se sintió traicionado porque dice, yo aquí estoy poniendo el pecho a las balas, siendo que hay otra gente que podría decir, oye, esto no es culpa de él, somos todo un equipo. Yo quiero decir, esta noche, les presento a ustedes de frente. Yo nunca había visto un Felipe devastado. Felipe estaba en el suelo, estaba sin alma, estaba desalmado. Con una pena interior, con una frustración, con una angustia. Se sentía tan castigado injustamente. Se sentía tan traicionado. Nuestros queridos felices se merecen aplausos. Esa noche, un tenso ambiente rodeó la salida de Camiloaga del Caupolicán. Pocas horas después, tendría que estar, como siempre, animando el buenos días a todos. Felipe lloró en el estudio. Felipe llegó cabizbajo, arrastrando los pies. Yo creo que ese día fue una tortura para él levantarse porque, insisto, no durmió nada. Como todo matinal, siempre las portadas, los diarios están ahí y estaban todas las portadas. Y tú lo veías y mirabas las portadas y veías, veías su foto, veías los titulares y lo veía como se iba desinflando y como empezaba a salir como esa sensación de querer salir corriendo. De angustia, insisto, de mucha frustración. Bueno, por muchas cosas. Pero de una pena enorme, de una pena negra. La infernal noche del Caupolicán seguía rondando la mente de Felipe. Mucho piensa que fueron esas mismas pifias las que reactivaron un viejo anhelo del animador. Retirarse a vivir en el campo. En junio de 2011, menos de tres meses antes de su muerte, compró un campo de 200 hectáreas al interior de Chillán. Allí pensaba instalarse junto a los García, una familia amiga que lo había integrado como uno más de su núcleo. Estamos en la comuna de Coihueco, a 18 kilómetros de Chillán y a 5 de Coihueco. Esto se llama El Retiro, el campo que había comprado Felipe, que él había puesto campo viejo. Y en realidad también aquí tenemos, todavía se recuerda como campo viejo. Y bueno, aquí pasó varios días Felipe también. El primer contacto de Felipe con los García fue a través del entonces capitán de carabineros Juan García, quien se transformó en su primer profesor de equitación. Yo creo que al principio nació como una sana amistad, producto de que yo le hacía clase de equitación a Felipe y nos empezamos a ser amigos. Pero cuando tú te das cuenta que de esa amistad empiezan a surgir cariños hacia toda la familia en general. Y él quería mucho a mis padres, muchísimo. ¿Cómo los quería? Como si fueran padres de él. Y mis padres a él lo querían como un hijo. Entonces él ya pasa a ser más que un amigo, pasa a ser parte de la familia. Y yo así lo veía Felipe, lo veía como un hermano, no lo veía como un amigo, lo veía como un hermano. Aquí vemos al maestro de equitación Juan García, tratando de ensillar a su caballo hípico. Está con algunos problemas el animal. Tiene bocio. Pero nada que no se pueda controlar. Capitán, por favor, cuéntenos la preparación que le ha tenido que hacer a este excelente ejemplar. Este es un movimiento a diario, sistemático, mucho trabajo de pesa. Este es un animal fino, traído desde Italia. ¿Desde la Plaza Italia? No, él habla italiano. Dígale algo, por favor. Es sordo. Ah, ok. Al poco tiempo, mis papás le armaron en su casa una pieza a Felipe, y él tenía su pieza. Y en más de alguna oportunidad, en que Felipe salía de grabar un programa en televisión, 10 de la noche, 11 de la noche, y que yo no podía venir a Chillán, se venía solo. Entraba por una ventana, o él sabía dónde dejaban la llave de la casa, que mi mamá la dejaba colgada unos cachos de ciervo, la llave de la casa. Y en la mañana, cuando el papá se levantaba, encontraba un auto, y este auto. Era Felipe que había llegado en la noche y estaba durmiendo. ¿Cuál es su nombre artístico? Juan Luis. ¿Cuál es su nombre artístico? Juan Luis. ¿Cuál es su nombre artístico? Ah, que pone L. JL. Juan de la Luz. Felipe. Javier Escudero. En la casa de Chillán, él, en ese entonces joven Camilo Haga, entabló una especial relación de afecto con Juan García Padre, el patriarca de la familia. Nosotros sabemos que Felipe a tu papá le decía el ídolo. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? ¿Por qué le decía el ídolo? ¿De dónde sale esto? Mira, yo creo que un poco empezó porque la relación marietal de mi papá con mi mamá, el papá era un poco como reyesito. Mi mamá muy al cuidado de mi papá, siempre. Mi mamá le tenía que dejar la ropa con que el papá se levantaba el otro día. Le calentaba las zapatillas cuando sacaba los zapatos para que no se le entumieran los pies. O sea, casi como una geisha. Entonces, a Felipe le llamaba mucho la atención de cómo después de tantos años de matrimonio, mi mamá seguía tan pendiente de mi papá. Y empezó a decirle a poco el ídolo. Dijo, oiga, usted es como mi ídolo así. Al final le terminó diciéndole el ídolo. ¿Se proyectaba un poco en eso? Puede ser. Y mi papá Felipe le decía cariñosamente, entenado. Entenado. Entenado es un término campestre que se le dice a los hijos adoptivos. En el campo cuando una persona adopta a un niño le llama entenado. El papá empezó al poco tiempo a decirle entenado como que era un hijo que él había adoptado. ¿Y dejó de ser entenado alguna vez para ser hijo de hijo? Sí, después sí. Después era un hijo de hijo nomás. Una rubia se subió arriba de una escalera. Una rubia se subió arriba de una escalera y por abajo se le vio que no era rubia altera. Se sentía muy acogido en nuestra casa. Nadie lo molestaba ni lo cuestionaba. Al contrario, era solamente cariño lo que se le brindaba. Entonces yo creo que eso a él lo hacía sentirse muy cómodo. Llegaba como Pedro por su casa y un miembro más de la familia. Reloj no marques las horas porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre hasta que aparezca mi amor. Reloj no marques las horas porque voy a enloquecer. Es difícil recordar a Felipe porque la verdad que yo lo siento todavía presente. O sea, es difícil a mí poder decir que él ya no se encuentra acá. Señora bonita, yo siempre la sueño. Mire qué ironía, yo amándola tanto, que usted tiene dueño. Felipe un día me comenta que se iba a Europa y me preguntó qué estaba haciendo, qué iba a hacer. Y estaba medio desocupado. Y por ahí mi señora me dijo ya va, anda, 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 anda. Y mi mamá igual. Y nos encaramamos en un avión y anduvimos por allá también como 15 días. Anduvimos parrandeando. Feliz de compartir este escenario contigo Claudia. Yo también. Con todos mis compañeros que están acá, con todos mis colegas que están esperando atrás. Qué rico verlos. Su otro mundo era la televisión. Un mundo que también lo apasionaba, pero que a la vez lo presionaba. Que le daba éxito, fama y dinero. Y que con el paso de los años lo consagró como el número uno. Su historia en la televisión comenzó tímida y anónimamente. En 1988, con sólo 22 años, cargaba trípodes y luces como un asistente de cámara más en el departamento de prensa de nuestro canal. Llamaba la atención porque era muy alto, porque andaba peinado a la comina para atrás con suspensores. Entonces era una cosa que nos pasaba desapercibida. Felipe estuvo pocos meses como asistente de cámara. Los productores de la época descubrieron que este desgarbado joven de los suspensores tenía potencial. Era simpático y espontáneo. Muy pronto estaba frente a las cámaras. Primero en un pequeño programa llamado Video Top. Y luego en el mítico Extra Jóvenes. Donde hizo dupla con Katherine Salosny. Y luego con Claudia Conserva. Para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien, compenetrados, estamos enamorados. Cuando me saltó el día que, un día que llamaba la nieve, los dos me dijo, yo sabés que igual me gustaría salir en pantalla. Y yo jamás lo había imaginado. Y probablemente él lo venía como pensando y miraba y todo. Yo no creo que haya entrado la televisión con esa idea. Pero mientras estaba ahí, yo creo que se le ocurrió. Me he encontrado. Yo le propongo una solución. ¿Qué? Usted podría enfrentarse a las cámaras de cine. Sí. Y hacer una, una dualidad en el personaje. ¿Dualidad? O hacer dos personajes al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, mire. Sí, llame. Yo le voy a decir. Un día lo veo de lo más peinado así a la Gomina, haciendo un programa de música. Felipe sabía mucho de música, sabía muchísimo de música. Entonces lo vi tan en su salsa que me encantó. Me encantó. Sí, me acuerdo que lo único que le dije, no podés peinar la cacheta. No, compadre. Le dije yo. Pero el resto está genial. Me acuerdo de ese programa. Y ahí él me dijo, ¿sabís qué, Alfredo? Yo voy a llegar a ser tan famoso como Don Francisco. Y yo le dije, ya, ¿qué te pasa, compadre? Tengo algo para ti, que nunca, nunca había tenido. Tengo algo para ti, que nunca, nunca había tenido. Y tengo mucho, mucho amor, amor, que te va a gustar. El entomólogo Alfredo Ugarte fue amigo desde niño con Felipe. Sus familias se conocían y los camiroagas solían visitar la casona donde vivía Alfredo, un lugar lleno de animales que siempre deslumbró a Felipe. Teníamos faizanes, teníamos cisnes, patos, teníamos pudú, teníamos un mono, teníamos un burro, teníamos de todo, había de todo. Felipe era como chancho en el barro, digamos. No, su relación con los animales era extraordinaria. Pese a que Alfredo era muy niño, aún recuerda un momento dramático en la vida de los camiroaga, el repentino alejamiento de su madre, María de la Luz Fernández. Felipe tenía solo cuatro años. Yo siempre supe que a Felipe un día la mamá se fue a comprar cigarros y no volvió nunca más. Se fue sin avisarle a nadie y creo que nadie sabía dónde estaba, además. Entonces como que la desvinculación fue muy violenta y eso hizo que el tío Jorge fuera triste, fue una persona que sufrió mucho con eso. A los hermanos de Felipe, ya Felipe nunca los vi tristes, porque eran niños. Yo creo que todavía ellos no percibían lo que estaba pasando y bueno, de hecho es clarísimo que mucho más adelante va a traer repercusiones esto en Felipe. La partida de su madre a España marcó la vida de Felipe. Así describió esos duros momentos en una íntima confesión a la revista Cosas. Yo recuerdo todos los detalles que pasaron la última vez que estuve con mi mamá. Estábamos sentados en la vereda, tomándonos un helado afuera del Copelia de Providencia. En ese momento, vestida de blanco, ella me dijo que iba a hacer un viaje fuera de Chile y que iba a tratar de estar de vuelta en dos semanas. Para un niño dos semanas no existen, es mucho y poco tiempo. Volvió años después. Camilo Aga no tuvo una adolescencia fácil. Estaba desorientado. Preocupado, su padre buscó ayuda en Alfredo Ugarte, amigo de Felipe. Me acuerdo que el tío Jorge un día me llama y me dice Oye, Alfredo, ¿por qué no llamas más a Felipe? Mira que Felipe anda medio perdido, no sabe qué estudiar. Imagínate, estábamos en cuarto medio. Él estaba en el Marshall, en ese colegio terminó. Y el Marshall era como lo que botó la ola, ya iban todos los que ya no podían, los que no tenían ninguna salvación para la sociedad. Entonces, Felipe, que era un porro, estaba en el Marshall y yo tenía un amigo, Ignacio Goitia, que vivía pegadito al Marshall. Entonces, me acuerdo que nos saltábamos la muralla y nos íbamos a meter al Marshall. Y como en el Marshall nadie usaba uniforme ni nada, nosotros pasábamos desapercibidos. Y ahí nos juntábamos con amigos, con Felipe, con Alejandro Tonda, tengo esos recuerdos. Apenas llegó a Chilevisión, Felipe conoció a quien luego se convertiría en su mejor amigo, el director Daniel Sagüez. Ambos compartían la dolorosa experiencia de tener madres ausentes. Y él me echaba a talla y me decía, a vos que te dejaron solo cuando el chico, y a vos también. Era bien, un humor bien negro. Y todos nos miraban y decían, pero ¿cómo se dice esas cosas? Pero, era muy chistoso. Pero sí, pues coincidíamos en ese tipo de cosas que en el fondo, no sé si serán tan relevantes, pero tú te vas contando y te decís, oye mira, somos parecidos en eso. Todo el mundo sabe que su infancia fue complicada, pero fue un tema que él fue trabajando súper maduramente. Y en la última etapa ya lo tenía como medio resuelto. No sé si tan resuelto, pero ya como reconciliado con todo ese tema. ¿Quieres una mina más rica? Más rica. Más rica. Saborosa. Animando al Extra Jóvenes, Felipe conoció a Katherine Salosny, una bella mujer dos años mayor que él. Hubo química en cámara y también fuera de ella. Felipe era un conquistador. Yo creo que él no podía evitar ser coquete y tratar de conquistar a todas las mujeres que se le pasaban por delante. No con maldad, sino porque era inevitable para él. Y bueno, resultó de que en algún punto con la Katy hubo una relación que se dio para ambos lados y así fue avanzando. Hola, Katherine. Hola, ¿cómo estás esta noche? Directamente desde la Quinta Región. El humor lo unía mucho. La Katy era de buen humor, buena para reírse. Y Felipe la hacía reír mucho. Famoso, atractivo, espontáneo, divertido, fueron atributos que convirtieron a Felipe en un gran seductor. Muchas mujeres cayeron rendidas ante estos encantos. Sin embargo, siempre tuvo dificultades para consolidar sus relaciones. Parecía tenerle terror a los compromisos. Para muchos, una velada desconfianza hacia las mujeres, producto del abandono materno. Yo creo que Felipe Permanente estaba en una búsqueda. En la búsqueda de esa mujer que le diera confianza. En esa mujer que le entregara la contención necesaria que él necesitaba. Pero él, su dualidad interna, esta división de alma, de corazón, de confianza, de estructura, de infancia, de historia, no le permitían entregarse. Yo creo que él claramente aspiraba a tener una familia súper bien constituida y tener a sus hijos y a su señor y todo. Pero probablemente le costaba un poco más que al resto. Yo sigo más inteligente que muchos amigos míos que están separados como dos veces y tienen que mantener varias casas y todo. Yo estoy seguro que se me hubiera casado a los 25 años, a los 30, estaría separado. Estoy seguro de eso. Con todo el dolor que implica la separación. En el año 1998, mientras animaba el pase lo que pase, Felipe conoció a una atractiva periodista que trabajaba en este programa. La joven Bárbara Rebolledo despertó el interés del halcón. Así se convirtieron en pareja. Sin embargo, las fronteras entre la amistad y el amor nunca estuvieron muy claras. Era por sobre todo buen amigo. Te puedo decir que a lo mejor no era tan buena pareja. Que también viví esa parte. Como era de buen amigo. Es más, siempre decimos nosotros que decíamos, porque trabajamos muchos años después de haber pololeado. Que nunca debimos haber pololeado. Que debimos haber sido siempre amigos porque era como mejor nos llevábamos. Teniendo, habiendo tenido una muy buena relación. Pololeamos en chiquito y flauta porque era como una cosa así. Quería como un año y medio. Nunca me he casado, nunca he estado en ese caso. Entonces, a mí me sirve mucho lo que tú me cuentes. ¿Nunca estuviste a punto de casarte? Nunca estaba a punto de casarme. ¿Nunca tomaste la decisión de casarte? Nunca, nunca he convivido con una pareja. Mira, alguna de mis pololas llegaba el viernes con el bolso y yo ya me ponía nervioso. Ya un bolso que podía traer un pijama y yo decía, ¿hasta cuándo se va a quedar? ¿Y vaya a seguir siendo solterón o no? Espero que no. Espero que no. ¿Lo decís de corazón? ¿Te gustaría casarte? No, lo digo de todo corazón. Lo digo de todo corazón. Quiero encontrar a una mujer, quiero tener hijos, quiero tener una familia normal. Y lo digo de todo corazón, realmente. Creo que era tan natural que obviamente caían todas las mujeres, rendían sus pies y era estupendo, era carismático, era simpático. Pero a veces puedes pensar que era como el anti galán porque de repente llegaba a su casa y no sabía duchar o tenía los calcetines con papas o una vez que por favor le pedimos que se fueran a hacer los pies porque no estaban muy cristianos sus pies. ¿Era un galán? No. ¿No era? No. Todo el mundo dice que era un galán, un galán. El Felipe era buen mozo, estupendo, tenía un físico estupendo. Era como se dice un mijito rico, era un seductor, no un galán. Felipe era un seductor que envolvía a las mujeres, las atendía, era muy generoso, de gestos muy lindos, entonces caían redonditas todas las niñas. Se hacía acompañar o a veces lo visitaban algunas de las chicas con las que estaba él un tiempo o a veces poco tiempo, a veces una noche. ¿Las conociste todas? A varias, a varias. A veces yo andaba caminando por ahí con los perros, que se yo, iba para los caballos y Felipe venía con alguna de estas niñas en la mañana y él ya de lejos me ponía una cara como... Entonces yo decía, hola Felipe, ¿cómo estáis? Cuando si no hubiera estado sin nadie, hubiera sido como... Un garabato y esto y el otro y aquí. Hola Felipe, ¿cómo estáis? Ay, qué rico, andáis paseando. Hola, ¿cómo te va? No, yo haciéndome la... Hola, ¿cómo estáis? Hola, ya... No, si nos vamos ahora, vamos a Santiago en un ratito. Ah, ya, nos vemos después. Ya, chao, bien dije los dos, bien educaditos. Haciéndonos los hueones, los dos. Ah, y después por supuesto que al fin de semana siguiente o en el canal cuando nos encontrábamos decíamos, ¿con quién andaba el huevón? O sea, ya, shhhhhh. Así eran nuestras relaciones. En estos momentos Felipe Gariragua hace traspaso de la banda al señor Marcelo Contreras. ¡Bravo! Lo más importante ahora, pelado. Diga, Felipe. Eh, este es el traspaso más importante que voy a hacer. ¡No! Lo que ha simbolizado mi estadía en el hecha joven. ¡Bravo! 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 El año nuevo y para desearle mucha suerte a Felipe en este nuevo camino. Felipe había llegado en 1992 a Televisión Nacional. Contratado como la gran figura joven de la televisión. Tuvo un promisorio aterrizaje en el matinal. Pero en 1993 se dejó seducir por el llamado de las teleseries. Su debut como actor fue en Jaque Mate, considerado por muchos como un autogol televisivo. De repente decide irse de este grupo para hacer teleseries. Y yo creo que ese fue el primer caso donde él no le fue muy bien y empezó a sentir el fracaso. Felipe era una persona muy respetuosa y le daba mucho pudor trabajar con grandes doctores. Tenía esos pudores aunque uno pudiese creer o la gente podría haber pensado que él se limpiaba con cualquier persona y él era el mentira. Entonces se ponía muy tenso por eso. Él era muy histrónico. Yo lo hubiese puesto por primera vez, si me hubiesen preguntado a mí en una teleserie, yo lo hubiese puesto en un personaje cómico. Y hubiese sido un boom. Porque esa era la vena de Felipe. Felipe tenía un timing de comedia muy interesante. Bueno, la vida diaria era, bueno, cuando animaba y todo eso tenía una chispa, era rápido. Yo lo hubiese puesto en un personaje de comedia, no lo hubiese puesto de galán. Su errático paso por las teleseries no fueron los únicos fracasos de Camilo Haga en sus primeros tiempos en Televisión Nacional. Programas como Chapuzón y Contigo en Verano, rebautizado maliciosamente como Castigo en Verano, tuvieron bajos ratings y malas críticas. Felipe estaba confundido. Le afectaban, claro, porque está en un periodo donde está ahí en un crecimiento profesional y además él quiere hacerlo bien, quiere que le vaya bien en TVN. No se podía entender que este niñito como estrella en algún minuto le fuera mal. Él siempre me dice que ahí creció, que aprendió mucho, que entendió su trabajo de otra manera. Y la competencia es súper dura y además que está ahí expuesto a donde te critican mucho y en algún minuto se empezó a convertir en la eterna promesa de la televisión. Fue un aprendizaje, pero lo importante que sobrevivía, porque por si o al revés, o sea, esos proyectos me pudieron haber enterrado y afortunadamente no fue así. Cuando él hizo muy malos programas, tú decís, bueno, aquí se sepultó. No, me parece que era parte de su cualidad es arriesgarse, hacer y no hacer un burócrata. Él tiene un corazón solidario, directamente de Maracario, porque su espíritu, su alma es buena, muy en el fondo, señoras y señores, aquí está, en el Teatro Teletón, ¡Luciano Bellón! ¿Cómo te llamas, chiquitita? Me llamo Cati. Es una muñeca virgen. Es una jesmarina, una pepona, ¿eh? ¿Qué? Una pepona. Te he compuesto una canción para ti. ¿En serio? Sí. Dice más o menos así. Catherine. Tú. Gracias. Pero la tabla de salvación de Camilo Haga llegó de la mano de Luciano Bello, un simpático y arrogante animador venezolano que debutó en 1998 en un programa mundialero. Luciano le permitía a Felipe lucir todo su histrionismo. El éxito fue total. ¡Luciano Bello! Yo siempre como que le decía a él que yo sentía que Luciano Bello era lo que él quería ser, pero que no podía ser. A él le habría gustado ser lo galán que era Luciano Bello, como lo autorreferente que era Luciano Bello, lo coqueto que era Luciano Bello. Ah, y yo creo que en ese sentido el personaje tenía que ver con todo lo que él espontáneamente no era, pero si se lo proponía evidentemente lo podía hacer, pero que no tenía nada que ver con él en su fuero interno. El hombre se desvíe de su amigo entrañable, Giovanni Nanías, se arregla su vestuario, seda de mariposa belga, seda de mariposa belga. ¿Qué está haciendo? Los avalazos sobre la chica. No, no se puede contenerlo. No, 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 no. No, es realmente una máquina. Ahí está, se le despliegue nuevamente emocionado. Al corte de las lágrimas. Luciano Bello a la entrada. Y tenía una chispa, tenía una cosa que Luciano Bello era lo más natural para él. Le salía, no necesitaba preparar un guión. Él lo tenía aquí adentro, ¿cachai? Pero no era esencialmente lo de él. Yo siempre le dije a él, yo creo que tú eres más. De hecho, cuando empezó a hacer su personaje de comedia me decía, a ti no te gusta. No, le digo, porque los encuentro de brochazo muy gordo. ¿Tú sabés cómo soy yo? Pues él sabía la relación que teníamos. De hecho, los personajes que él tenía, el Luciano Bello y el Lupe, era el personaje de brochazo gordo porque era más de humorismo que de comedia. Entonces él sabía que a mí me gustaba la comedia. Estoy muy feliz, estoy contento, estoy, me siento con el alma llena de sentimientos y eso. Gracias a su sentido del humor, él es capaz de subirse a proyectos que otros no tienen y tenía este abanico de posibilidades de acción que lo vimos experimentar. 100% Tillman. Era un gallo divertido, humorista, cantaba, animaba increíblemente bien, tenía la capacidad de entrevistar. Yo te diría que era un personaje absolutamente completo y se nota su ausencia en ese sentido. Hoy día es un personaje, si quieres, entre comillas, de culto. Nadie podría ser más huachaca que el Washington, ni nadie podría ser más pretencioso y más pedante que Luciano Bello. Entonces yo quiero pensar que estoy al medio, estoy al medio de los dos personajes. Luciano Bello fue el primer gran acierto de Camilo Haga en Televisión Nacional. El personaje le permitió ganar mucho dinero, que atapultó a Felipe a los escalones más altos de la fama televisiva criolla. Pero como muchas cosas en la vida, la fama tiene dos caras. En una época en que la farándula crecía sin parar, los pasos de Felipe eran seguidos con lupa. Era el fin de su privacidad y el comienzo de muchos tormentos para él. Yo creo que él nunca logró establecer una relación armónica con la farándula. Y yo creo que también tiene que ver con que justo el momento de la farándula, tal vez más duro, más despiadado, por llamarlo de alguna manera, coincidió con su proceso de decisión. Además que tengamos claro que era un personaje tremendamente atractivo, porque era muy exitoso, le iba bien, era buen mozo. Todas las mujeres se morían por él. Entonces evidentemente que la prensa farándula veía ahí un elemento muy atractivo. Felipe. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece que el rating haya bajado? Felipe, ¿qué te parece que el rating haya bajado en relación? ¿Quién paga esto? ¿Quién lo paga? ¿Quién me paga el espejo del auto? No solamente era una cosa sadrosa periodísticamente, era esencialmente periodístico. Lo que le ocurre a una figura pública es de interés público. Él nunca lo entendió, le fue muy difícil. Espero que pase pronto esta tempestad de cosas que se han dicho que no tienen que ver con la realidad y que la verdad se imponga como tiene que ser. En algunas situaciones yo creo que sí lo gobeaba, porque era demasiado. Y había situaciones que era como con ensañamiento, ¿cachai? Y esas situaciones sí, obviamente que lo molestaban. Trataba que no le afectara así a la gente que él quería. Pese al enorme éxito de Felipe con las mujeres, en los pasillos televisivos comienza a circular un soterrado rumor. La presunta homosexualidad de Camilo Haga. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Buenas noches. Un poco golpeada por las palabras que han dicho ahí. Yo solamente quiero decir que Felipe es una excelente persona, un gran compañero de trabajo y es un hombre de hecho y derecho. No es homosexual y eso que le queda claro a todo Chile. Y el nombre de TVN y como el pueblo a la vez que soy y gran amiga de él también. Solamente quería decir esto. Cuando estaba saliendo el programa al aire, yo hablaba con él por teléfono y él estaba súper mal. Y a mí me había estado llamando el programa hace rato y todo. Y yo decía, Felipe, yo voy a hablar, no puedo permitir que te hagan esto, lo estás pasando pésimo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no te expongas. Y él no quería que yo lo hiciera. Fue un momento súper difícil para él. Yo me acuerdo que yo estaba con él ese día y lloró mucho como cabrón chico. Si yo decía que él no era homosexual, lo más probable es que se creyera y el tema terminara ahí y se cerrara. Yo creo que se sintió traicionado y yo creo que la traición es una de las cosas que más le dolían a Felipe. Sobre todo a la gente más cercana a él. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece que el rating allá va? Agobiado por el acoso de la prensa de farándula y a veces por las presiones propias de la televisión, Camino Agas busca refugio en su mundo más cercano. Entre ellos, el matrimonio formado por los periodistas Gonzalo Ramírez y Paloma Armijo. Nosotros le decíamos hijo a él y él nos decía también a nosotros, hola hijita, ¿cómo estás? Bueno, a Gonzalo también le decía orejitas a mí, ojitos, por cosas obvias. Y nosotros a él dedos, por sus dedos de la mano, los dedos gordos de la mano. En mi vida y en la de mi familia Felipe significó muchísimo. Es una persona que quisimos y que queremos mucho. Era un gran amigo. Bueno, el padrino de mi hija. Lo echamos mucho de menos. Fue de verdad un agrado y un lujo conocerlo, haberlo hecho parte de nuestras vidas, nosotros ser parte de la vida de él. La crianza y adiestramiento de halcones fue otra de las grandes pasiones de Camino Aga. Cristian González era su gran compañero en la llamada cetrería. Hasta hoy cuida los halcones de su gran amigo Felipe. Felipe tenía rasgos de halcón a lo mejor en su personalidad, porque era como bien solitario, tenía su territorio bien marcado y lo defendía siempre. O sea, todos ante los ojos del halcón somos iguales. Porque los halcones no crean vínculos sociales con las personas. Los nombres de las aves de Felipe son Alberta, Brava, Caifás y Petro. ¿Y las favoritas? Alberta, las favoritas. El primer halcón que se le fue a Felipe, que fue el primero que trajo a Chile, se perdió definitivamente, nunca se encontró. Felipe Pucha hasta arrendó un helicóptero para buscarlo. Lo andábamos buscando con el receptor de telemetría y la señal que mandaba el transmisor se perdió de repente. Y bueno, una vez conocí a un señor aquí cerca de Colina que me dijo que él sabía que alguien lo había matado a ese halcón y le había dado un escopetazo porque pensaba que él iba a comer las gallinas, una cosa así. Y cuando lo vio que tenía las correitas y las cosas así, lo escondió y para que nunca nadie supiera que él lo había sido. En algún momento yo le dije a Felipe, y él me dijo a mí, si alguna vez me pasa alguna guaya, yo quiero que tú te hagáis cargo de mis halcones, que es lo máximo que un cetrui lo puede hacer, pues yo le dije lo mismo, si a mí me pasa algo, tienes que hacerte cargo de mis halcones, de mis aves, de mi familia, de mis perros, de todo. Pero a mí tener los halcones de Felipe aquí en mi casa, bajo mi responsabilidad, es un tremendo honor. Cuando volamos los halcones, ya no le escribo email, pero sí le dedicamos los vuelos a él. O sea, a veces hablo solo, le digo a la llanina, mira, este vuelo es para el Felipe. Y los disfrutamos así. Es tener un mundo propio totalmente distinto, que tiene que ver con cosas que son lo contrario a el ruido, las luces, lo mediático. Esto se hace en silencio, se practica solo. Hay una relación muy íntima con un animal que es y será salvaje toda la vida. En el año 2006, Felipe debutó con un nuevo programa. Animal Nocturno era el estelar de conversación con el que él soñaba. Fue su consagración en el horario prime, un espacio que le permitió además lucir como un cálido y asertivo anfitrión. Animal Nocturno yo creo que es un momento donde Felipe logra crecer profesionalmente, demostrar que es un gran conversador, un gran entrevistador, y es una persona además que tiene la capacidad de poder sacarle hasta la última cuña a sus entrevistados por su forma que tenía que ser. Era más fácil para nosotros poder invitar gente porque se sentían muy cómodos con él. Justamente en los inicios de Animal Nocturno, Felipe sufrió un devastador golpe. Víctima de un cáncer, falleció en España su madre, María de la Luz Fernández. Camiroaga alcanzó a estar con ella hasta pocos días antes de su muerte. Mira, el tema de la mamá fue fuerte porque tengo entendido que previo al año nuevo a ella le detectaron la enfermedad y no duró mucho tiempo más, cerca de un mes o dos meses. Entonces, se fueron todos a pasar el año nuevo allá. Justo al momento de llegar a Chile, la mamá se agravó, así que no habrá estado acá un día y tuvo que partir nuevamente para allá. Y eso permitió que él estuviera con ella cuando ella se fue. Hablamos de su mamá, hablamos del cariño que le tenía a su madre. Mira, Felipe me comentó en una oportunidad que a su madre le había entendido lo buena madre que era cuando él conoció a sus hermanos en España y se dio cuenta cómo era de entregar a sus hijos. Durante los seis años que duró Animal Nocturno, Felipe viajó varias veces al extranjero. Por ejemplo, estuvo en el Líbano, conociendo los efectos de un serio conflicto bélico. También llegó hasta Haití, luego del violento terremoto que sacudió a uno de los países más pobres del mundo. En un hogar para niños huérfanos, conoció a esta hermosa niña, cuya historia lo emocionó profundamente. En cuanto entramos al orfanato, una niñita se le acercó a Felipe. Una niñita de aproximadamente un año y medio que le estiró los brazos. Felipe la tomó y de inmediato existió una conexión entre ellos que no te podría explicar. Pero estuvieron las tres horas de grabación juntos y me dijo que había quedado muy conmovida por los niños y especialmente por la pequeña niña con la que había estado toda la grabación. Tenía ganas de ser papá y lo que me dijo en esa oportunidad es que había quedado tan conmovida con la realidad de tantos niños que no tienen padres, que quizás él podría darle un hogar a una niña como la que conocimos en Puerto Príncipe. Me dijo que quizás en todos esos años él no había logrado conformar una familia tradicional como la que estamos acostumbrados y quizás su manera de hacer familia era distinta. Un padre y una hija en este caso. Cuando regresamos a Chile, Felipe estaba muy entusiasmado con iniciar los trámites de adopción de la niña. Yo lo ayudé con un par de contactos y él se mantuvo siempre comunicado con la gente de Puerto Príncipe para saber cómo estaba la niña y comenzó los primeros pasos para concretar una adopción. Pero luego con el accidente en Juan Fernández, por supuesto todo se paralizó y no pudo cumplir quizás el sueño que tenía de ser papá. Hola, soy Felipe Camiroaga y quiero aprovechar este momento, esta instancia para dar todo mi apoyo desde mi cabeza, desde mi corazón, desde mi alma a los estudiantes chilenos. A estas alturas, Felipe se perfilaba no solo como un exitoso animador, también era un líder de opinión que se permitía marcar sus preferencias políticas, apoyar al movimiento estudiantil e incluso interpelar en cámara al ex ministro Hinspeter a raíz de un proyecto termoeléctrico en la cuarta región. Me gustó que Felipe se arriesgara, cuestionó al poder y, o sea, yo soy una persona que piensa, dijo, ojo, y se transformó en peligroso. Y qué pena que se nos fue, porque ese peligro podría haber sido un gran salvador. Creo que la educación no puede ser un negocio para nadie y también creo que la educación es lo que cambia este mundo de raíz, este mundo de raíz. Y una cosa espontánea y honesta de su parte, al plantear sus puntos de vista y sentir que él tenía que dar sus opiniones respecto a la vida del país. En febrero de 2009, Felipe cumplió el sueño de todo animador chileno, estar en el Festival de Viña del Mar. Su compañera fue la periodista Soledad Onito. En esta nota grabada por el diario La Cuarta, quedaron registradas las horas previas al debut en la Quinta Vergara. La noche inaugural, Felipe estaba particularmente emocionado. Para él era un momento muy especial. En la primera fila estarían juntos por primera vez en mucho tiempo sus parientes más cercanos, los de Chile y los de España. Fue un momento muy especial para él. Estábamos atrás de Bambalina y le dije, pero ¿estás nervioso? No, me dijo así, no, estoy nervioso por el Festival. Lo que pasa es que va a venir mi familia, la gente de España, la gente de Chile y se van a encontrar por primera vez después de mucho tiempo. Y cuando se produce ese encuentro, que lo estaba mirando él, se produce ese encuentro, todo se abraza, se saluda, y él como que bota todo eso y dice, bien, bien, estoy, ahora estoy listo, ahora estoy feliz. Además ese día se cumplió un año de la muerte de la mamá. Entonces era mucha energía acumulada. Pese a todas las expectativas, para muchos, Camiloaga defraudó en esta primera versión del festival. Algunos creen que se confió en su carisma y que le faltó preparación, la misma que le sobró a la estudiosa Soledad Doneto. Yo, mijo, yo pequé de confianzudo. O sea, más que de confianzudo, yo pequé de que pensé que ese escenario lo conocía, porque, mijo, a mí me había tocado estar con la Teletón, me había tocado estar animando grandes eventos particulares de empresas y cosas grandes, me dijo. Pero la viña era otra cosa. Estaba medio incómodo. Estaba medio incómodo porque el festival lo obligaba a tomar una actitud donde él no estaba relajado, ni estaba muy a gusto, ni podía hacer lo que él quisiera. Él no estuvo ausente, él hizo lo que tenía que hacer y Soledad, que es una gran periodista y se prepara mucho, hizo lo suyo. Pero eso no significa que haya anulado a Felipe. A comienzos de verano de 2000, Camiloaga partió de vacaciones a Europa, acompañado de un selecto grupo de amigos, entre ellos el querido Huevito Zahuez, recorrieron España, Andorra y Escocia. El invierno europeo les permitió practicar uno de los deportes favoritos de Felipe, el esquí. Tenía muchas ganas de ir a esquiar a Andorra, a Europa. Y me dice que vayamos, hicimos un grupo, fuimos, estuvimos varios días allá y lo pasamos espectacular. Que en el fondo yo lo asocio casi así como una despedida. Pero tú dirías que la despedida fue de Andorra, ese viaje fue... Sí, porque estaba muy contento, estuvimos varios días, estuvimos recorriendo España en auto y esos eternos viajes en auto eran pura risa y talla y chiste y burlarnos de millones de cosas. Cuando se iba de viaje a España, le fascinaba. Y mandaba fotos, y mandaba fotos de él, barbón sin bañarse, y mandaba fotos andando caballo, cruzando, no sé, Escocia o algo. Le fascinaba irse de viaje y estar afuera y ser un NN, le encantaba. Disfrutaba mucho, llegaba súper cargado de energía y súper feliz, súper feliz. Y participó en una carrera de enduro, en unos caballos donde corría y en algún minuto el caballo saltó y él saltó volando lejos y sacó la mugre. Quedó súper dolorido y me mandó un mensaje que decía ayer corrí una carrera de caballo y me fui a raja. Estuvo a punto de verdad de que fuese un accidente muy, muy grave. Entonces, cuando volvió a Chile, contó esta cosa y nosotros así como Oye, Felipe, como un poco irónico, simpático, y también él, también con su simpatía, era como Felipe, pucha, te están mandando a pedir. Como, oye, ten cuidado, muévete con cuidado. Y todo el tema, y a los tres días se le quemó la casa y cuando Felipe estaba durmiendo ahí. O sea, Felipe alcanzó a salir de la casa, yo no sé si 30, 40 o una hora antes de que la casa se empezara a incendiar, que la casa se empezara a incendiar. Se perdió el 100% la casa. 100% la casa. Desgraciadamente la casa se quemó completa, una casa de madera. El reloj marcaba a las 3 de la mañana, hora exacta en que las llamas arrasaban sin control. Parte de los sectores altos de Chicureo era la casa del reconocido animador Felipe Camiruaga. Desperté y prendí la tele y lo primero que veo, una imagen, un incendio, y abajo un GC que decía incendio en la casa de Felipe Camiruaga. Y desperté a Gonzalo al tiro y le dije, Gonzalo, ¿para qué más para la casa de Felipe? Le dije, no puede ser. Y lo llamó por teléfono, Felipe le contestó y le dijo, estoy acá en mi casa. Y son puras brasas. Cuando hablaba del incendio en su casa, nos decía que para él lo más tremendo es haber perdido la cantidad de recuerdos, de fotos, de cosas relacionadas sobre todo con la mamá, porque ahí tenía tesoritos que tenían que ver con eso. Con cosas que le había hecho. Tenía ciertos apegos emocionales en cosas materiales, pero que no tenían ni un valor, digamos. Sus recuerdos, su infancia, sus gustos, sus placeres, su espacio, su mundo. Era su verdadera burbuja. Entonces cuando se incendió esa casa, Felipe... ¿Quedó de nuevo? No, se acabó. Claro, se quedó de nuevo. Se acabó su burbuja, se acabó su privacidad, se acabó su mundo. Ya se acabó su mundo. Mucha gente está triste porque conoció la energía de este lugar. Pero voy a salir adelante. Esto se había originado por un recalentamiento de cable al interior de la casa. Yo creo que, no sé, tiene que haber vuelto la luz, se tiene que haber sobrecantado algo. Al comienzo, todos pensaban en un accidente provocado por un cortocircuito, pero Felipe quedó atónito cuando uno de los peritos le dijo que el incendio era intencional. Finalmente, la investigación confirmó esta hipótesis, pero Camiloaga no quiso seguir acciones judiciales. Siempre quedó la duda. ¿Fue un simple pirómano o alguien que buscaba venganza y que quería dañar a Felipe? A él le preocupó mucho porque él no podía entender que alguien fuera y le quemara la casa. En ese sentido, él era súper confiado. O sea, en más de una oportunidad yo me acuerdo que uno podía entrar a su casa y llegar hasta el living de su casa y no había cero cuidado, cero seguridad. Entre diciembre de 2010 y febrero de ese 2011, Felipe sufrió tres durísimos golpes. Primero, la silbatina del Copihue de Oro. Luego, la dura caída de un caballo en Escocia. Y finalmente, el terrible incendio que arrasó con su casa y sus recuerdos. Necesitado de respirar aire fresco, en esa fecha Felipe viajó al interior de Chillán para conocer el campo que pensaba comprar junto a su entrañable amigo Luis García. La belleza de estas 200 hectáreas lo dejaron deslumbrado. En junio, finalmente adquirió el campo donde pensaba instalarse en un futuro cercano. Espacios como su casa en Chicureo o el campo en Villa Alegre son conocidos como refugios de Felipe Camiloaga. Nosotros nos encontramos en estos momentos en el interior de Chillán. Este es el Fundo Campo Viejo, uno de los proyectos más preciados para Felipe Camiloaga. Uno de sus proyectos también más privados y probablemente de los menos conocidos en la vida del animador. Este campo estaba totalmente abandonado, no tenía ni cerco. Y Felipe lo único que quería es tener hartos animales. Y me dijo, pucha, no sé, compremos los 200 animales. Pero ahí, espérate, le dije, 200, para meter 200 animales tenemos que... ¿Cercar? Claro, mínimo cercar. Y no, 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 bueno, hicimos todo tan rápido. Un corral lo hicimos, pero en un tiempo, pero récord. Y animales igual metimos aquí al campo. Alcanzamos de como unos, pucha, serían unos 70 animales, una cosa así, vacuno. Y aquí trabajaba Felipe, en esta parte que se ponía a soldar, aquí en este preciso lugar, hicimos una mesa que está allá adentro y con todas sus soldadoras, su casco, el deseo. ¿Era alguien habilioso? Sí, pues mire, te voy a mostrar lo que hizo este bandido acá. Esta mesa la hizo Felipe. Las patas, la herradura. Todo, 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 todo. Lo único que no alcanzamos a hacer fue poner los vidrios. Que me dijo, o sea, el vidrio, y que me dejó encargado Felipe. Pucha, y después, y no lo hice yo en forma inmediata cuando se fue Felipe, después tú, la noticia, y lo fue a hacer después, ¿qué te digo yo? Tres meses después que había fallecido Felipe. Y por ahí quedó una herradura del revés, mira. Si te podés fijar, están todas por un lado, y esta que creo que está. Ah, esa tiene, claro, obvio, no tiene nada. Y esta justamente se la tiré yo. Ya, suelda nomás, apúrele, vas botando. Y me dijo, puta, te equivocaste, nano mierda. Ya mejor, pero ese va a ser el toque de la... En Animal Nocturno, Felipe Camiroaga entrevistó varias veces a Cecilia Boloco. Hubo momentos inolvidables. Donde la reina se olvidó de su corona. La invitamos a un programa, y ya fue a Animal Nocturno, y decidimos grabar en la casa de Felipe. Y a él se le iban ocurriendo cosas en el camino. Y le dice, apostemos. Y ella, bueno, una diosa de la televisión, entraba en el juego rápidamente y decía, ya, ok, apostemos. Justo le pega y entra en una de las puchacas y le dice, ¿cuántas veces tienes sexo con tu marido? Y yo quedo como mirando y le dice, pocas. Mete la pelota en el hoyito y él se tiene que sacar la bolera. Y después le toca a él y justo la mete también. Y le dice, bueno, tú tienes que sacarte la bolera. No, dice, la bolera no. ¿Y qué me va a ayudar? Y ya viene así. Y se saca el sostén. Y todos quedamos así como, oye, la reina. ¿Nunca confundieron el plano de la amistad con otra cosa? Mira, gracias a Dios, no. Yo creo que como empezamos a trabajar juntos y siempre hicimos, bueno, había una complicidad y una cosa, porque además es que yo lo encontraba exquisito, amoroso. Pero yo no me podría haber emparejado con él, no sé. Yo creo que si te pudiese decir algo más profundo, te diría que yo sentía algo adentro de él, como su incapacidad a tener una relación de pareja. Como la que yo quiero, digamos, como la que para mí es lo que yo intento o pretendo algún día tener. Mi relación con él era linda, preciosa, profunda. Le enseñó a Máximo a hacer esquí acuático. Le enseñó a montar. Muy tierno, muy tierno. El año 2010, Animal Nocturno volvió a unir a Felipe con Cecilia. Fue en un viaje a los idílicos paisajes de Punta de Choros, donde ambos bucearon. Y él quiso irse en camioneta para allá, nos fuimos en camioneta. Y de vuelta a ella la pasamos a dejar el aeropuerto y me dijo, ya, ahora manejáis tú, porque a mí me tocó manejar. Pero fue curioso porque cuando veníamos a la altura de Calera, por ahí, eran como las 1 y media, 2 de la mañana, despierta asustado, con su ojo hinchado así, y me dice, ¿vaís bien o estáis con sueño? No, le dije, voy bien. Ya, pues, bueno, me dice, ¿no te va a pasar algo? Me dijo, porque yo no me quiero morir joven. No, le dije, pues, sí, voy bien, tranquilo, pues, manejo yo. Y yo, no, no, sí, voy bien. Sí, pues, bueno, me dije, imagínate, chocaba y nos morimos los dos. A mí me quedan muchas cosas por hacer todavía. Y después me acordé de eso y eso me da como para pensar que en realidad no quería morirse. Como también en otra oportunidad me dijo, me dijo, si yo alguna vez me muero, quiero morirme a tu barra. En un auto así como deportivo, o en un helicóptero, o algo así. Pero me dijo, pero morirse así de viejo, todo cagado. Así de viejo, todo cagado. Entre el 13 y el 26 de agosto de 2011, poco antes de su muerte, Felipe disfrutó de unas vacaciones intensas. Junto a su pareja, la periodista Fernanda Hansen, viajó a su recién adquirido campo en Chillán. Allí se reuniría por última vez con los García, su segunda familia. Solo lo alcanzó a disfrutar del 18 de junio hasta una semana antes de que se fuera de acá. Pasó su última vacación acá. Sus últimas vacaciones acá. Me hubiese encantado que Felipe hubiese disfrutado esto por años, porque era lo que él quería, era lo que él deseaba. Y lo que él siempre decía, que quería tener un campo para una vez de retirarse de televisión, venirse a vivir acá. Y tal vez, decía él, ir una o dos veces a la semana, hacer un programa bien específico, pero tener su centro de operaciones aquí. Al regresar a Santiago, Camiroaga retomó su rutina en el Buenos Días a Todos. El jueves primero en la noche, pocas horas antes de su muerte, cumplió un viejo compromiso con su amigo, Estefan Kramer. Felipe filmó una de las escenas que darían vida a la película Estefan vs. Kramer. Apóyala. Apóyala. Va a ser feliz, se va a distraer y le va a servir a tu matrimonio. Te lo digo yo, compadre. La mañana del 2 de septiembre, Felipe condujo como siempre el matinal de TVN. Ese día, uno de los invitados fue el orador motivacional, Nick Bujicic, un ejemplo de alegría y lucha contra la adversidad. Carola de Moraz compartió estos últimos momentos junto a Felipe. Pasó que Felipe andaba retraído, particularmente ese día. Pasó que Roberto Bruces andaba retraído, y andaban los dos un poco como entre con un recogimiento y una sensación de incomodidad y como con pena y como nostálgico y como algo raro a lo que usualmente eran. Tanto así que yo me acuerdo que decía miré a Felipe a los ojos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás aquí? No, me dices que estoy súper cansada. Estoy súper cansada. Yo le decía, bueno, ya, pero para ir a este viaje de Juan Fernández que te encanta, sí. Mesías o me tiene súper feliz. Mesías o me tiene súper feliz. Y un fin de semana muy lindo también. ¿Cómo siempre? ¿Sí, no? ¿Por qué me lo dices así? ¿Tienes algo especial en mente? Voy a ir a mi querida isla Juan Fernández. ¡Ay, qué entretenido! Que te esperen ahí con unas langostitas ricas. Así que les mando muchos cariños. Vamos a ir a ver cómo va esa reconstrucción. Cuando Felipe llegó al aeropuerto el viaje aún se mantenía en la incertidumbre producto de las condiciones meteorológicas imperantes en la isla. Yo me he enterado de que Felipe pensaba que no iba a viajar por el tiempo. Felipe era piloto. Él sabía que el tiempo no acompañaba. Incluso creo que tenía un amigo que le dijo, oye, ándate a la nieve y prepara un asadito y yo no creo que pueda volar. Así que yo parto para allá y nos juntamos en la tarde y nos quedamos el fin de semana y esquiamos. Ese viernes, nunca se me va a olvidar que fue un viernes, lo llamé a Felipe cuando yo calculé que había terminado el matinal y me dice, Alfredo, llámame en un ratito más o yo te llamo porque estoy en una entrevista. Qué rara una entrevista. Y claro, después lo llamé y me dijo que era una entrevista de unas niñitas de un colegio. ¿Estás orgulloso de las cosas que ha logrado en tu vida? Durante su carrera, Felipe concedió cientos de entrevistas a distintos medios. Curiosamente, fueron unas pequeñas escolares las que inmortalizaron sus últimas palabras. Estoy muy orgulloso, muy contento con todo lo que he logrado, cosas que nunca pensé que podía lograr, así que estoy feliz. Me siento 100% realizado, así que me acomoda mucho mi trabajo. ¿Cuál fue el logro más importante en tu vida? El logro más importante yo creo que en temas personales, ser una persona totalmente realizada y en términos profesionales haber alcanzado un buen lugar en mi trabajo. A las 14 horas, el avión Casa 212 de la FACH inició su trágico vuelo a Juan Fernández. Estaba previsto que aterrizara alrededor de las 4 de la tarde con 30 minutos en la isla, pero cerca de las 5 de la tarde comenzaron a sonar las primeras alarmas. El avión no había podido aterrizar y estaba desaparecido. El país comenzaba a estremecerse con una de las noticias más trágicas y dolorosas de los últimos tiempos. Extra Chilevisión Noticias Un avión de la FACH, un avión Casa que capotó de las cercanías del archipiélago Juan Fernández que contenía 11 personas además de los tripulantes entre ellos se encontraría el animador del equipo del Buenos Días a Todos Felipe Camiro Haga. Me puse a llamar a Felipe y no había caso, no me conectaba el celular, me conectaba el buzón de voz, llamé, me empecé a angustiar y llamé a Cristian González y lo llamo y le digo Cristian ¿sabes qué? Se perdió un avión de los que iban a Juan Fernández y estoy muy urgido. Hoy me acuerdo perfecto que Cristian empieza a decirme no, no, no puede ser, no, 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 no. Yo creo que se devolvieron y se empieza a angustiar, a angustiar y yo también empecé a angustiar. No sabía qué hacer si llamara al tío Jorge. Ay, fue un momento porque se vivió tan, tan, tan tan encima, tan directo. Entonces fue, oh, fue terrible. Me acuerdo, oh, me da una angustia tanto se acuerdan. Yo pensé que Felipe podría estar por ahí en algún lugar comiendo cochayuyo, haciendo cualquier cosa y podría estar vivo. Me quedé pega en la tele pero convencida de que él iba a hacer ta-ta. Aquí estoy. Y que esto era como como que yo veía como que la envión había como no sé, atrizada como así como Lost. Te fijás, ya sabes, yo me pasaba toda esa película y que él como superhéroe rejuñó y va a aparecer. El ministro Alamán, nuestro ministro de defensa ha comunicado que lamentablemente no tenemos sobrevivientes de la tragedia. Yo creo en Dios y creo que Dios lo necesita allá arriba Y por eso se lo llevó La gente buena no está para vivir en este mundo asqueroso Y entonces por eso el Señor se las lleva Le faltó tiempo Yo creo que le faltó libertad A Felipe Caminobago le faltó libertad Lo he hecho mucho de menos Lo he hecho de menos La muerte de Felipe es muy extraña Porque desaparecen, pasa el tiempo No sabés dónde está No, si se salvó, no se salvó Y de repente dicen ya, se acabó Se murieron todos Yo tú decís sí, pero yo hace tres días estaba conversando con él Y ahí como que uno definitivamente decide Como cerrar un poco la puerta por fuera con candado y decir listo, aquí se acabó Y es ahí donde empieza todo el proceso de que Felipe ya no está Y cómo sigue la vida para adelante sin Felipe Entonces como que para mí la muerte de Felipe significó muchas cosas en la vida No podía acostumbrarse a vivir con eso Siempre usaba rosarios, usaba cadenas, usaba cosas que lo protegeran Y ese día no usó nada Entonces cuando aparece este rosario y me lo regalan Yo dije bueno, si no se lo llevó es porque me lo dejó amigo Entonces ahora lo uso como símbolo de que él está ahí cuidándome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!